Este año 2019 la ESA EPM cumple 128 años y como empresa de servicios públicos de energía en el departamento de Santander continúa expandiéndose por toda la región, sobre todo para el sector urbano. Es así como la ESA celebra su aniversario, brindándole este servicio a todas las familias. Este es tal vez el trabajo de mayor impacto social positivo que genera nuestra actuación. El año pasado logramos llegar a 6.500 nuevas familias campesinas en todo el departamento. Ya Santander hoy en día tiene uno de los índices de cobertura más altos de todo el país. 98.8% de las familias santandereanas tienen servicio de energía eléctrica. Entonces somos uno de los departamentos líderes, pero nos falta ese 1.2% de la población. Entonces el compromiso de la empresa y del grupo empresarial EPM es no descansar hasta que lleguemos al 100%. Nos quedan ya las familias más alejadas, las que están en zonas de reserva forestal, en páramos, pero tenemos que ser capaces de llegar allá. Entonces estamos trabajando para eso, de manera que todos podamos disfrutar del mejor servicio de energía.